Es una sesión bastante complicada, bastante difícil, donde no se puede acceder fácilmente. Uno tiene que planear cómo hacemos, de repente armamos un tabladillo, de repente tenemos una grúa, etc. No se sabe. Entonces, lógicamente, pues mientras se organiza, entonces, lógicamente, esta cuadrilla de rescate más o menos hacen un cálculo. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo cree usted que puede demorar una cuadrilla de rescate para auxiliar a la persona que sufrió la caída? O sea, la cuadrilla de rescate también tiene que ver qué materiales tenemos, todos los implementos. O sea, incluso si son cinco personas, los cinco tienen que ponerse el respectivo arnés, tienen que asegurarse, todo es una organización. Seguramente, esta organización se ha calculado, ¿no? Una hora es demasiado, cuando de repente la persona en una hora ya se muere, ¿no? De repente le da un infarto, qué sé yo, ¿no? Tres horas, demasiado, exceso, ¿no? Dos horas también y más o menos estiman en 30 minutos. En 30 minutos, la cuadrilla de rescate debe estar debidamente organizada, listas ya para poder hacer el rescate, ¿no? Bien, eso depende del entrenamiento, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos que, digamos, la cuadrilla demora 30 minutos, ¿no? Para organizarse. Entonces, pero, ¿qué le puede suceder al trabajador después de los siete minutos suspendidos, no? Lógicamente, después de siete minutos, pasó los siete minutos, Lógicamente, el trabajador ya entra en nerviosismo, ¿no? Se le vienen muchas cosas a la mente, piensa en su familia, que de repente se puede morir, todo, ¿no? Entonces, su organismo ya comienza, digamos, a incomodarse, ¿no? Está asustado, desesperado y no ve en qué momento se le puede rescatar. Entonces, lo que sucede con el organismo humano es esto, ¿no? O sea, prácticamente el arnés lo tiene sujetado en estas partes, ¿no? La parte, en este caso, serían las partes ciliacas de la persona por el mismo peso, ¿no? Te está, digamos, dificultando, ¿no? Incluso la circulación, ¿no? Te tiene presionado. Entonces, lógicamente, ¿no? Este, la persona, pues, se siente incómoda ya, incómoda, ¿no? Ustedes se habrán dado cuenta, pues, digamos, estar en una posesión de parado, ¿no? En este caso, peor aún, ¿no? Está colgado, prácticamente. Entonces, lógicamente, el organismo ya, digamos, comienza a funcionar un poco diferente, ¿no? Entonces, esa es la situación que se presenta. Entonces, lógicamente, cuando la persona ya, digamos, está más de siete minutos, entonces, dice bien claro, y el trabajador entra en lo que se llama intolerancia ortostática, ¿no? Ese es el término que se le ha dado. No puede tolerar, ¿no? No, orto, me parece que es una combinación de lo que es vertical y está estático, pues, ¿no? Entonces, está incómodo, prácticamente. Lógicamente, si continúa de esa manera, entonces, la persona podría, digamos, llevarlo hasta la muerte, ¿no? Le podría dar un infarto, ¿no? Por el mismo nerviosismo, de repente se le baja la presión y muchas cosas, ¿no? La persona podría morir. Esa es la situación, ¿no? Ustedes saben, esta posesión es incómoda, ¿no? La posesión más cómoda, y ustedes habrán dado cuenta, es estar sentado, es estar echadito, ¿no? Entonces, el cuerpo está cómodo, ¿no? En cambio, pues, ciertas posesiones cansan, ¿no? Cansan, cansan. El mismo cuerpo te pide, ¿no? Te pide, siéntate, a veces también te cansa, puedes estar tanto tiempo sentado, ¿no? Necesitamos un caminar, ¿no? Caminar, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, yo estimo que en 30 minutos debe rescatarse a la persona. Pero, sin embargo, hoy en día las industrias han ideado, han inventado, de repente a alguien se le ocurrió, porque siempre, pues, estos señores de la industria están siempre probando, viendo la manera como mantener a la persona lo más cómoda que se pueda, ¿no? Entonces, lógicamente yo no he visto en el mercado, no he visto, pero sin embargo seguramente en algunas empresas ya lo tienen. Está lo que es el arnés, ¿no? El arnés es ese equipo que hemos visto, pero en la parte posterior tiene una especie de una pequeña mochila donde el trabajador puede o está en condiciones de poder sacar, ¿no? llegar a esa parte, sacar, es un accesorio pequeño que el trabajador mismo puede, digamos, ver la manera como, digamos, este, se coloca para estar en otra posesión. En este caso, en este ejemplo que estamos viendo, digamos, la persona que está colgada está extraendo de la parte posterior, digamos, el accesorio, ¿no? Es un accesorio así simple, pequeño, lógicamente bastante resistente, que el mismo trabajador va a tratar de buscar su otra posesión. Entonces, acá tenemos el arnés, ¿no? Que es otro modelo, lógicamente, ¿no? Pero eso sí, siempre tiene que tener los ganchos laterales. También en la parte, bueno, en este caso no se ve, no tiene que tener los ganchos. Bien, acá en esta imagen estamos viendo que una vez que ha sacado el accesorio este, o leg up, como hemos visto, ¿no? Leg up, creo que es un término en inglés, ¿no? Que levanta la pierna, ¿no? No, levanta la pierna. Entonces, él está buscando, digamos, de meter los pies en el orificio del accesorio y luego enganchar de tal manera que él va a tomar otra posesión. Este es el caso, ¿no? Esta es la forma perfecta de esperar a su rescatista, ¿no? Entonces, el hombre, pues, está, tiene una posesión de sentado, ¿no? Está sentado, de repente, por ahí, de repente, le podrían pasar un cigarrito y podría estar, este, fumando tranquilo y, lógicamente, pues, estaría, digamos, este, arengando a su gente, ya puede una vez, apúrense, ¿no? Pero seguramente va a estar ya un poquito más tranquilo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Lógicamente, como ya les dije, este accesorio, pues, yo todavía no lo he visto. De repente, pues, algunas empresas ya lo tienen, lo aplican, qué sé yo. Bien, esta es toda la secuencia, toda la secuencia, ¿no? Toda la secuencia. Este es el pequeño accesorio, ¿no? Es un simple instrumento, digamos, ¿no? Que él tranquilamente se podría utilizar, ¿no? Bien. Ese es con respecto, digamos, su nombre mismo le dice, Legap, lo han inventado seguramente los americanos y le han puesto ese nombre, ¿no? Bien. Y estos son lo que son, este, digamos, este, verticales, ¿no? Cuando el trabajador, pues, tiene que subir, ¿no? En este caso, ¿no? De repente, cuando se va a hacer un trabajo, va a ser mantenimiento, un edificio que es completamente, tiene lunas, ¿no? Lunas. Y lógicamente, contrata a un trabajador y tiene que limpiar y lógicamente este trabajador tiene que asegurarse, ¿no? Aunque muchas, este, muchas empresas, en este caso, pues, estos señores, ¿no? Los que trabajan con vidrio o venden vidrio, que son los furakawa, me parece, también son los miyazato, ¿no? Que su negocio es eso, ¿no? Vender vidrios, ¿no? Vidrios a todas las grandes empresas. Ellos utilizan lo que es los andamios colgantes, ¿no? Los andamios colgantes. Bueno, este es el mosquetón que funciona como una especie, como, digamos, el, como el cinturón de los carros, ¿no? Cuando la persona cae, automáticamente esto se bloquea, ¿no? Por el mismo peso de la persona. Se bloquea y la persona queda colgada. Bien, yo creo que hasta ese punto con respecto a lo que es, este, el uso del arnés y todo eso, me parece que está bien claro, ¿no? No es una cosa complicada, digamos. Es cuestión solamente de tener bastante curiosidad cuando estemos viendo...